¿Qué ha afectado la salud mental y el bienestar de millones de personas en particular? Las mujeres, las juventudes y los grupos que ya de por sí estaban vulnerabilizados. El confinamiento, el cierre de las escuelas, el teletrabajo, el cuidado a los diferentes integrantes de la familia ha significado una presión adicional para las mujeres. Uno de estos desafíos estructurales es el crecimiento que la pandemia ha tomado y continúa a tomar en la salud mental en los americanos. Hoy más que nunca miramos la ansiedad en jóvenes, en hombres y mujeres relacionados con una pandemia oculta que teníamos antes de la pandemia del COVID-19, que es la salud mental. El trabajo de la PAHO High-Level Commission on Mental Health and COVID-19 es timely, relevante y, en realidad, urgent. Es un paso necesaria para ampliar las escuelas y soluciones para mejorar la salud mental en los americanos. El trabajo de la PAHO High-Level Commission on Mental Health and COVID-19 es un paso necesaria para mejorar la salud mental en los americanos. El trabajo de la PAHO High-Level Commission on Mental Health and COVID-19 es un paso necesaria para mejorar la salud mental en los americanos. El trabajo de la PAHO High-Level Commission on Mental Health and COVID-19 es un paso necesaria para mejorar la salud mental en los americanos.